Hola, bienvenidos a la quinta semana del curso de introducción a la visión por computador, desarrollo de aplicaciones con OpenCV. Durante esta semana vamos a aprender a detectar movimiento, tanto con cámaras estáticas, analizando los cambios que se producen en las imágenes consecutivas o con una imagen de referencia, como con detenciones basadas en flujo óptico, donde nos permitirá además analizar la dirección y la magnitud del movimiento. Además, aprenderemos el concepto de CamShip, que nos permitirá seguir objetos dentro de una imagen. Por último, en el segundo tema de esta semana, trabajaremos con la umbralización, que nos permitirá separar objetos y trabajar con imágenes binarias, separando objetos de interés que del fondo de una imagen. Por último, con la segmentación de regiones podremos identificar los diferentes objetos que tenemos en una imagen y, como siempre, tendréis a vuestra disposición tanto el material audiovisual, material complementario, ejemplos y una autoevaluación. Gracias. 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 Gracias.